El gobierno de la provincia prorrogó hasta el 31 de mayo de 2021 el programa Precios Santafecinos. La iniciativa que incluye 115 productos es impulsada con cámaras mayoristas, supermercados, almacenes y empresas productoras de alimentos. Es una nueva etapa que va entre este mes de abril hasta el 31 de mayo. Continuamos con 115 productos de 8 rubros distintos que son los que los supermercados de acuerdo a sus posibilidades y condiciones y dimensiones pueden optar sabiendo que son productos genéricos, es decir, no establecen ni obligan una marca determinada si el precio que debe ser único en toda la provincia. Así que vamos a relanzar la inscripción y la adhesión de comercios. Vamos a hacer una revisión de todos los productos para la siguiente etapa sabiendo que estamos en un momento muy difícil, muy complejo de la economía y todo lo que es el sistema de precios de los bienes esenciales. Pero bueno, conformes, insisto, el tema del esfuerzo que ha hecho el sector privado, la variación de precios promedio de estos productos es del 5,6% con las anteriores etapas. Bueno, vamos a profundizar las acciones de adhesión y de difusión para que el consumidor siga teniendo esa referencia que, insisto, sabemos que se necesita continuar ofreciéndosela al consumidor, al cliente cuando va a la góndola. Necesitamos que haya más productos de precios cuidados en las grandes cadenas de supermercados y en el nivel medio y de comercio de mayor proximidad que podamos estar más presente con el programa de precios santafesino de lo que hoy estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!